Y cuando estoy contigo Todo se siente bien Los minutos y segundos Se empieza a detener Porque tú eres para mí Todo mi mundo Yo quiero seguir junto a ti Y que seas muy feliz Y cuando estoy contigo Todo se siente bien Los minutos y segundos Se empieza a detener Porque tú eres para mí Todo mi mundo Yo quiero seguir junto a ti Y que seas muy feliz Y cada segundo que paso contigo Es importante contigo Sigo pa' adelante Amor Es que tú eres para mí Lo más importante Que yo más quiero en esta vida Alegría en la que siento Cuando te tengo cerca De mi pecho Amor Por favor Nunca te vayas En mí no habrá falla Yo prometo Quererte Valorarte Cuidarte Y por siempre Amarte Que Diosito Hoy se lució Contigo Fui tu amigo Y ahora tú eres mi abrigo Y si no estás conmigo Yo me afligo Ven Agarra de mi mano Yo te amo Y no lo digo en vano Que lindo es besarte Acariciarte Y es que solo tú Entiendes mis locuras Te amo demasiado Me tienes ilusionado Yeah Y cuando estoy contigo Todo se siente bien Los minutos y segundos Se empieza a detener Porque tú eres para mí Todo mi mundo Yo quiero seguir Junto a ti Y que seas muy feliz Y cuando estoy contigo Todo se siente bien Los minutos y segundos Se empieza a detener Porque tú eres para mí Todo mi mundo Yo quiero seguir Junto a ti Amor Ayer Volví a soñar con usted Soñaba que me amabas Y te amaba Junto contra el mundo Un suspiro muy profundo Cada vez que tú me ves El amor se alimenta Con tu beso Yo te canto Todos mis versos Y gracias por el esfuerzo Que tú haces De confiar en mí Pues es importante Tú eres para mí Mi confidente Tú no eres Igual a las demás Tú eres diferente Y pase lo que pase Siempre yo te cuidaré Te amaré Nunca te abandonaré Y no importa nuestro pasado Solo quiero estar a tu lado Y que un día compartamos Hasta bastitos de cepillos De dientes Es que tú tienes el corazón Y yo confío en ti Como tú en mí Te amo demasiado Qué lindo Es verte sonreír Frente a mí Que te metas en mi camisa Hasta acertar que yo voy a misa Te amo tanto Y no quiero perderte Si Diosito te puso Mi camino es para ser Más fuertes Y cuando estoy contigo Todo se siente bien Los minutos y segundos Se empiezan a detener Se empiezan a detener Tú me cambias de la vida Más fuertes en mi camisa Más fuertes en mi camisa